Ya no me duele estar sin ti Al fin de cuenta que me dabas Más que dolores de cabeza Y discusiones y amenazas Ya no me duele estar sin ti Tú ya no me interesas nada Sin ti se acaban mis problemas Sin ti las dudas se me acaban Ya no me duele estar sin ti Me duelen solo las mañanas Que me despiertan con jaqueja Y el mal sabor de la resaca Ya no me duele estar sin ti No es por rencor ni por venganza Pero me encanta que lo sepas Para dejar las cosas claras Ya no me duele estar sin ti No me lo notas en la cara No ves que cuando tú te acercas Sigo tal cual como si nada Ya no me duele estar sin ti Pero si me oyes vuelve a casa Que para no sufrir tu ausencia Duermo abrazado de la almohada Ya no me duele estar sin ti Me duelen solo las mañanas Que me despiertan con jaqueja Y el mal sabor de la resaca Ya no me duele estar sin ti No es por rencor ni por venganza Pero me encanta que lo sepas Para dejar las cosas claras